Tanto tiempo hay sufriendo Tanto tiempo hay sufriendo Tanto tiempo pensándote Tanto tiempo pensándote Y ahora vienes diciendo Y ahora vienes diciendo Que conmigo quieres volver Por eso déjame Ya no quiero estar con vos No quiero saber nada de lo que pasó entre tú y yo Por eso déjame Ya no quiero tu calor Y dile al contestador Que no quiero tus besos Tanto tiempo que ya estuve ahí pensándote Tanto tiempo sufriendo callado Y ahora qué Y ahora tú me dices que quieres volver conmigo Que no podemos quedarnos como amigos Pero pasa que desde que me dejaste aquí Solo pienso en mi primero y me va bien así No voy a volver contigo solo porque sí Ahora te toca sufrir como me tocó a mí Ya no quiero volverte a ver Solo hacer travesuras Y olvidar lo que pasó ayer Moviendo otra cintura Y déjame Ya no quiero estar con vos No quiero saber nada de lo que pasó entre tú y yo Por eso déjame Ya no quiero tu calor Y dile al contestador Porque no quiero tus besos Y ella se pasa toda la noche hablándome Mientras que en mi vida yo estoy disfrutándome Abro otra botella de champaña pa' beber Y janguear y frontear toda la noche Con las luces de neón allá alumbrando Y mi música bien alta que resucite Y ahora viene ella a decirme devolverla a ver Se acabó para siempre mujer Ya no quiero volverte a ver Solo hacer travesuras Y olvidar lo que pasó ayer Moviendo otra cintura Y déjame Ya no quiero estar con vos No quiero saber nada de lo que pasó entre tú y yo Por eso déjame Ya no quiero tu calor Y dile al contestador Que no quiero tus besos This is Lucas B Making another one hit for you Esto es Ya saben Polivalencia Pow ¡Gracias!